Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa Cerca de Ti en una emisión nueva. Eri, muy buenos días, ¿cómo estás? Berni, buenos días, qué gusto. Otro miércoles con todos ustedes, otro miércoles Cerca de Ti. ¿Cómo estás, Berni? Yo soy Diego Rodríguez Lezama y soy el floor manager de Cerca de Ti. Hola, mi nombre es Bertha de la Mora Berenguer y la parte que me corresponde dentro del programa Cerca de Ti es realizar las encuestas que hacemos mensualmente para ver cómo están nuestros kios, qué necesitan y cómo podemos apoyarlos. Hola kios, soy Toño González de Comunicación Corporativa. Todos los días trabajo con un equipo multidisciplinario para poder conseguir que cada miércoles tengan contenido de calidad, se diviertan y se mantengan informados con lo que Erick y Bernardo presentan en Cerca de Ti. Hola, soy Lorenzontillón y yo me encargo de la transmisión del programa Cerca de Ti, así como de sus contenidos multimedia. Hola a todos, mi nombre es Ángel y mi función dentro del programa es encargarme de toda la parte gráfica visual, como son presentaciones, invitaciones, videos y todo lo que se necesite. Erick y Berni, soy su fan. Adiós. Hola, bueno, yo soy Jocelyn Gonzén. Dentro del programa Cerca de Ti me encargo de ahora últimamente hacer los reportajes, pero además de eso llevo la escaleta. Hola, mi nombre es Víctor Patlán. Yo me encargo de grabar el programa Cerca de Ti, además de editar las entrevistas y subirlas a YouTube. Hola, mi nombre es Carla y soy parte del equipo de Cerca de Ti. Mi tarea en el programa es enviar las invitaciones que recibes cada semana, apoyar al resto del staff en algunas tareas distintas. Pues mira, esta es su casa, este cuarto en donde estamos es un pequeño estudio que tengo aquí en la casa. La verdad es que hace como, ya no me quiero decir cuántos años, pero yo creo que hace como 18 años, lo monté como en una oficina pensando en que a lo mejor algún día podía trabajar desde casa o me independizaba o alguna cosa así. Yo estoy súper adaptada, como ahora tengo las luces, o sea, tengo la pantalla, o sea, tengo trucos por todas partes. Claro, lo que iba a preguntar, ¿qué es lo que has comprado para el programa ahora aquí para instalarte en tu casa y hacerlo desde acá? O sea, o ya tenías todo. Pues en realidad me gusta mucho la fotografía. Entonces siempre estuve tratando de comprar o cámaras o tripiés o lucecitas o cosas así y la verdad es que estas luces ya las tenía. Ese ring lo compré para hacer entrevistas en la oficina. Bueno, aquí mi escritorio que yo diseñé también, los domingos se diseñan escritorios por si alguien necesita. Y ahorita con lo de la pandemia y que salió lo del programa, pues empecé a comprar algunas cosas para poder transmitir un poquito mejor. Normalmente lo hacíamos con la laptop, con la cámara que tiene integrada, pero pues tiene algunas limitantes porque tenía yo que tener la computadora alzada y no podía teclear y luego estás viendo hacia abajo en la computadora, etc. Entonces empecé a ir a buscar gadgets que tenía. Tengo esta pantalla, compré el micrófono, tengo una lamparita aquí que es un poco más cómoda para estar revisando algunas cosas. Y luego esta cámara web que está aquí es una cámara de la marca Logitech. Es una cámara 4K. Está conectada a la computadora. Tiene un cable con el cual la puedes manipular y poner donde tú quieras. Híjole, pues la verdad es que más bien llegó a todos el programa. Somos un equipo, Bernie y yo somos los que damos la cara, pero la verdad es que hay un equipazo detrás de todo esto. Y fue derivado de COVID-19, trae también sus cosas padres, trae sus oportunidades y trae cosas en donde te forzas a hacer innovación. Entonces hacemos un programa para informar a toda la gente sobre las estrategias que íbamos a hacer alrededor del COVID y home office y cómo nos teníamos que cuidar. Entonces me dice, Bernie, oye, yo creo que es más fácil si le hacemos un webinar para avisarle a toda la gente. Yo sí, pues es lo más sencillo. Marketing ya tiene por ahí una licencia de algo que se llama el GoToMeeting. Vamos a usarlo. Lo hicimos el primero. Todavía estábamos en las oficinas haciendo planes. Y salió de lo más corporativo y ñoño del mundo. Pero, o sea, no, yo cuando veo ese video y me veo digo, oh my God, sí soy yo. Ha mejorado, ha mejorado. Híjole, por todos lados hemos mejorado. Y aparte todo súper serio, sí, ya sabes, ¿no? Y yo creo que estábamos también medio en shock de todo lo que estaba pasando. No era que tuviéramos el plan de ahí vamos a hacer un programa que sea muy padre para los Kios. Y no era simplemente dar información que se necesitaba en ese momento, ¿no? Después nos tuvimos que venir a trabajar a las casas de manera remota. Y pues con Erika nos organizamos para ver cómo le dábamos continuidad a ese webinar. Y es lo que te digo, ¿no? Que empezamos haciéndolo aquí en la casa, arriba de unos libros de adaptado y conectados. Yo parecía DJ. Yo ponía los videos, ponía las presentaciones. Ahí súper improvisado con Erika. Y poco a poco empezó a tomar como más forma. Nos empezaron a ayudar ustedes, Víctor, Julen, Diego, Toñito. Mucha gente nos empezó a ayudar a hacer ya funciones específicas para el programa. Y pues así fue como fue tomando forma todo esto. Hacer el programa es todo un tema. Es todo un reto. Hay que preparar la escaleta, el tiempo que lleva cada uno. Empezamos a darnos cuenta entre todo el equipo. Oye, yo creo que puedes saludar de esta manera. Yo creo que puedes hacer estas otras cosas. Y entonces empezó entre todos a generar ideas de las cosas que nos iban presentando al aire. Y así las teníamos que resolver de una en una conforme íbamos viendo que podíamos ir mejorando. De repente cambiamos la plataforma Zoom, que fue muchísimo mejor. Y le dije a Berni, oye, ¿y si nos ponemos unos bags fregones? ¿Vamos a salir en la casa? O sea, si nos ponemos en la casa, pero... Y si ponemos unos bags, bueno, el exitazo de los bags. Y así como los bags, cosita que le poníamos, cosita que iba nutriendo. Y nos dábamos cuenta cómo de entrada toda la gente que ve el programa. Tiene una audiencia altisísima. Hoy justamente estábamos revisando los números. Y al final, pues la gente que se termina metiendo al programa son como 1200 personas. Cada miércoles, ¿no? Y digo todos, miércoles a las 10 de la mañana es un horario donde todo el mundo tiene algo que hacer. Y entonces, de repente, una vez me dice... Empezamos a invitar gente. Estábamos en un chat. Y sale, entre algunos videos, uno que comparte Sergio. Y sale el Dr. Francisco Moren. Me dice, me voy a poner a investigar del doc. Me dice, oye, sí voy, claro que sí. Hicimos muy buena amistad, además. Lo invité. Y de ahí empezaron como a subir el nivel de los invitados. Y entonces, cerca de ti se puso un poco más estresante. O sea, pues, ¿cómo le dices? Subiste la vara. O sea, hubo que subir la vara. Y la vasta es que sí se disfruta mucho. Tener este tipo de personas que te hablan de estas historias, que tienen historias increíbles, que de repente, o sea, levantas una piedra y te sale un amigo que tenía una historia que tú nunca le habías preguntado de qué se trataba. Empiezas a conocer mucha más gente y conocer desde otro punto de vista. Híjole, pues ha sido una evolución orgánica, yo creo. Ha sido una experiencia padrísima. Entonces, creo que esto de la pandemia es uno de los grandes beneficios que también sacamos del programa. De manera orgánica, muy natural, Erika y yo fuimos descubriendo, y también preguntándole a la gente, también hicimos muchas encuestas, qué era lo que la gente quería ver, de qué forma lo quería ver, con qué duración. Si recuerdan, hicimos un concurso con todos los colaboradores para ponerle nombre al programa. Antes era el webinar del coronavirus, así se llamaba. Entonces, salieron unos nombres padrísimos, una gran participación. Estuvieron ahí de jurado Sergio, Jorge, y salió el nombre de Cerca de Ti, que creo que es un nombre padrísimo. Erika hace una labor espectacular, contactando gente, trayéndolas. Yo también he traído un par de invitados. Y pues así fue como esto fue tomando forma. No, la verdad que muy contento y sí veo una evolución tremenda, ¿no? Si vemos el programa número uno del capítulo inicial, que era un webinar del coronavirus, creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos ahora, ¿no? Pero yo creo que me deja que voy a ser viejita. Me voy a estar acordando de esto cuando hacíamos el programa. Me voy a reír muchísimo. Y lo hemos disfrutado todos tremendo. O sea, creo que todos hemos evolucionado. Y hemos agarrado skills que no sabíamos. No, pues nada, nada más que es un deleite para nosotros hacer esto para todos. Que esto se construye con todos los kios. No solo somos nosotros que se sumen, que nos manden esas historias, que nos manden esos videos, que nos manden esos saludos. Nos encanta verlos. No hay cosa que nos guste más que ver a los mismos kios. El rating del programa, por decirlo así, sube cuando salen los kios. Cuando están a cuadro. Entonces, manden sus historias. Cuéntenos qué hacen, qué hacen en sus áreas. Búsquense a un vocero, a alguien que le gusta estar. Lo entrevistamos. Nos va a dar muchísimo gusto. Y pues a disfrutar. Y con lo que hay, a ver qué hacemos. Y esto es lo que hay ahorita. Esto es lo que hay. Y pues terminamos en un TV show, ¿no? Sí. Pero hay que aprender. Como dicen por ahí, si del cielo te caen limones. Es lo que hay. Hay que aprender a hacer cosas con lo que sí hay. Y muchas veces estamos enfocados, tristes y angustiados de lo que no tenemos, recordando lo que ya perdimos o creemos haber perdido. Y dejamos de ver todas las oportunidades que el día de hoy existen. Entonces tenemos muchísimas. Hay que aprovecharlas y hay que sacarles todo el juego del mundo. Y sobre todo, divertirnos. Primero que nada, estoy muy agradecido con toda la gente. Hay amigos que te escriben, compañeros que te felicitan. Y la verdad es que eso es padrísimo, ¿no? También Sergio y Jorge creo que están contentos con el programa. Y nos lo dicen todo el tiempo a Erika y a mí. Y también eso es súper satisfactorio. Todos los directores también. Igual no pasa el miércoles que no te feliciten, no te digan algo que estuvo padre con el programa. Y eso la verdad es lo que a mí en lo particular me alimenta mucho. Me da energía para seguirlo haciendo cada vez mejor. Y con la gente, pues el programa no sería nada de lo que es si no fuera por la gente que se conecta. Entonces es un agradecimiento muy especial a toda la gente que se conecta todos los miércoles. Y nos aguanta hora y media y está ahí pendiente de lo que estamos diciendo. Y lo que yo les diría es que nos manden todo el tiempo su feedback. En la medida que ellos nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que cambiemos. Pues en esa medida nosotros podemos ir haciendo los ajustes. Y también le mandaría una invitación abierta a que más gente participe. Han estado algunos directores aquí con nosotros, jefes de área que hacen algunas cosas. Y la verdad es que este es un espacio de la compañía. Este es un programa de Kiyo Networks para hacer una comunicación corporativa de los temas que tiene que enterarse la comunidad de todos los colaboradores. Y aquí debería de estar quien tiene que estar comunicando lo que es importante para todos nosotros. Pues qué les pareció amigos, este es el detrás de cámaras de cómo hacemos el programa todos los miércoles acerca de ti. Espero que les haya gustado. Y no se pierdan todos los miércoles de 10 a 11 y media el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.